La verdad que es muy emotivo, realmente emociona porque está la familia de los trabajadores del Ingenio San Isidro. Sé que hay otros trabajadores también que están luchando por un salario, como son los docentes. Pero este es un momento clave para nuestra Argentina, que la gente, que los empresarios empiecen a entender que lo que hacen grande a este país son los trabajadores. Y hoy el pueblo de Camposanto vive un momento muy especial, porque está el pueblo, porque está la familia, porque también vivimos un momento especial nosotros hace unos años, cuando recuperamos esta fuente de trabajo. Y hoy nos vemos que nos están haciendo a un lado, porque fueron los trabajadores que caminaron, que andaron, que durmieron en el Poder Judicial para que se pueda decretar una quiebra. Y para que pueda renacer una nueva empresa. Y esta empresa debe reconocer que hoy está acá, gracias a ese sacrificio de los trabajadores. ¿Esto es una pueblada? No sé si llamarle una pueblada, sí decirle que es un poderoso llamado de atención. Camposanto siempre está el intendente marcando historia, ¿no? Como hace en el año 97. Y vamos a, tenemos que ser partícipes de esta nueva historia, tenemos que ser partícipes de una nueva dirigencia, tenemos que ser partícipes y ejemplos para que no nos pisoteen nunca más. Mucha gente de Camposanto, vecinos de Camposanto, se sumaron justamente. Claro, venimos caminando desde Camposanto, yo me sumé acá a la mitad del camino para que yo también asuma esta responsabilidad. Como trabajador, como intendente del pueblo de Camposanto, no puedo permitir que los trabajadores sean avasallados por la empresa. Una empresa que cero responsabilidad social, una empresa que no mira más allá de sus ingresos, que no mira de los ingresos de los trabajadores, una empresa que no participa en absoluto en el pueblo, o sea, por ahí hablamos de la tan remanida responsabilidad social. Y hoy veo que esa responsabilidad social no existe. Bueno, estas cosas se acabó, hay un momento en que la gente explota y esta es la explosión de la gente, de la gente que está harta de este tipo de cosas. ¿Y se ha llevado justamente los docentes también con el problema de los ingresos? Indudablemente que son trabajadores como todos y todos luchan por un trabajo mejor, por un sueldo mejor. Nosotros también tenemos la familia municipal que gana muy poco. La verdad, los sueldos de la familia municipal deben ser los peores sueldos de la provincia. Y bueno, este es un momento clave para que todos los trabajadores en conjunto mantengamos una lucha para el bienestar de todos los trabajadores. Mucha gente y ningún conflicto. ¿Cómo? Mucha gente y ningún conflicto, digamos. Mucha gente y ningún conflicto. Hoy me llamaban desde Salta Capital si era cierto que se estaba tomando el ingenio San Isidro. Y yo les dije, los trabajadores buscan vivir mejor, los trabajadores buscan mejores condiciones de trabajo. Y indudablemente los trabajadores buscan un mejor salario. Acá no queremos tomar nada. Acá queremos ser parte del progreso de la empresa. Si la empresa progresa, progresamos los trabajadores también.